El derecho conquistado en la cultura El derecho conquistado en la cultura significa un pasaje histórico con respecto a la historia de la discapacidad en el mundo. El primer referente más antiguo es el medioevo. El medioevo directamente iba al foso, al foso o al altillo de ese castillo. Invisibles, no existían. A medida que pasa la historia de la humanidad, aparece algo muy importante, que es el paradigma médico y el paradigma educativo. El paradigma médico porque espacios médicos, académicos, comienzan a estudiar la temática de la discapacidad. De ahí se pasa al paradigma educativo, que significa la apertura de las escuelas especiales a través del Ministerio de Educación. Esa fue una parte de la historia. ¿Qué pasa después con el paradigma cultural? Con el derecho de sujeto de derechos. Ahí es donde entras desafiarte. Con pioneros, todos pioneros, en todos los lenguajes artísticos. Eso significó que en un momento dado, que coincide con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nosotros antes del 2008 ya estábamos hablando de los derechos culturales. instalamos en Córdoba, provincia central del país, casi al mismo tiempo que Capital Federal, la Convención de los Derechos Humanos como sujetos de derechos culturales. Y es el arte a donde entra y es un lugar de derechos porque la persona con discapacidad se la ve desde otro lugar como una persona con capacidades porque es el escenario que produce estos sueños, estos cambios, este lugar de la mirada que produce el arte, de mirarnos en un sujeto que baila, que se expresa, que es feliz, que se ríe, que no está enfermo. Y una familia feliz de venir a encontrarse con el trabajo y con la expresividad y con su trabajo. Claro, por eso los derechos culturales completan el concepto de la diferencia en tanto sujeto humano, en tanto diferentes. Esos diferentes en algún momento en el borde de la estructura social, en el espacio de la exclusión, comienza a incidir el concepto de la inclusión. Y bueno, y de todos estos sueños surge una realidad que es Fundación de Zafiarte con el elenco teatral de Zafiarte, que funciona en el Teatro Real, Seminario de Yolilibuá. Llevamos, este es nuestro noveno año, nuestra novena obra, que se estrena todos los 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Y que es una manera como de festejarlo y de homenajearlo. El elenco es un testimonio de una provincia que decide concretar en acto propuestas que pertenecen al ámbito de la provincia. Este espacio teatro real, que es de todos, de verdad, a través de un convenio, concreta esta experiencia maravillosa que es mirada por muchos. Y también cuando surgió esta idea del elenco, que la empezamos haciendo como una convocatoria abierta a personas que querían acercarse, empezamos a ver que esto tenía que tener un semillero. Si tenemos un elenco, tenemos que tener un lugar de formación. Y surge lo que se llama el taller de formación actoral de Zafiarte, que funciona también los días jueves en el Teatro Real de 15 a 17 horas. Entonces es un lugar de formación donde los alumnos vienen y atraviesan distintos textos, trabajan con su cuerpo, maquillaje, escenografías, trabajo con objetos. Y que de ahí después se empieza a seleccionar las personas que quieren conformar el elenco de Zafiarte. Entonces hemos ido haciendo una mixtura de aquellos alumnos que, bueno, que tienen que atravesar solamente la experiencia actoral estudiando y aquellos que sí ya están en situación de formación para formar parte de un elenco, porque este elenco tiene, al menos al año, 15 funciones. Estrenamos los 3 de diciembre, los 4 de diciembre con funciones didácticas y después durante el año hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba donde hacemos funciones que les llamamos en el ciclo de teatro por la integración. Comenzó siendo funciones para todas aquellas escuelas que tenían alumnos integrados. Y ahora ya se ha abierto a toda la comunidad. Bueno, para invitar a toda la comunidad cordobesa, todos los espacios son gratuitos, solamente hay que venir. Queremos mencionar una gran novedad de la muestra de arte para todos, que se llama Entre Dos. Entre Dos nos implica, Entre Dos significa el encuentro en el patio de la legislatura y en el primer piso de Radio Nacional, la exposición plástica, maravillosa, pinturas, esculturas, instalaciones, experiencia entre plásticos, nobeles o conocidos, con instituciones que se dedican a la educación especial. Es una experiencia digna de poder ser recorrida y disfrutada. Los esperamos. ¡Esto es! ¡De десят và and fer! ¡Camila! ¡Aplausos! Gracias.